Sonará Cuidado La noche me alcanzará La luna La estará No te ocultará ¿Qué existe? No importa Nadie preguntará Corriendo Volando Subitivo más En un paisaje lunar O en una oscura ciudad A donde sea que vos estés La musiquita sonará 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 En un paisaje lunar O en una oscura ciudad A donde sea que vos estés La musiquita sonará En un paisaje lunar O en una oscura ciudad A donde sea que vos estés La musiquita sonará 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 Gracias por ver el video.